Qué poquito que falta para que lleguen estas tan esperadas vacaciones. Para mí Cariló es un bellísimo destino turístico. No sólo porque combina mar y bosque, también reúne a la familia, nos ayuda a dejar atrás el estrés, nada menos. Es un lugar para volver y volver. Siempre tiene algo para sorprendernos. Y hoy Mónica García del Hotel Marcin nos va a hablar un poquito acerca de la historia de Cariló. Aquí estamos en Cariló, este lugar maravilloso, único por sus paisajes. Ese bosque tan verde, tan tupido, es un bosque artificial. Y que una vez lo soñó un visionario, ese fue Héctor Manuel Guerrero. A todos nos atrae también de Cariló la hermosa y triste historia de Felicitas Guerrero, que es la historia previa a cómo llegan esas tierras a Guerrero emprendedor, que es uno de sus hermanos. Es una historia de amor, es una historia de tragedia, es una historia hermosa que la pueden leer perfectamente en un libro Cariló, una historia con pasión, escrita por Teresa Guerrero, amiga y familiar directo y con recuerdos vívidos de toda esa historia. Simplemente les cuento que originalmente estas tierras eran de Martín de Alzaga, que fueron cedidas por Rosa por su desempeño en la conquista del desierto. Alzaga se casa con Felicitas, una joven, no sé cuántos años, pero creo que debería tener 17, 18 años. Y Alzaga muere y hereda toda, 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 toda su herencia a la hereda a Felicitas. No habían tenido hijos. Felicitas luego tiene un gran amor, desencuentros, una discusión y ese amante con tan solo 26 años a Felicitas la mata. ¡No, no, no! Fue una tragedia en la época, fue una cosa muy sufrida por toda la sociedad, porque ella pertenecía a la alta sociedad y esa tierra es heredada por sus padres al no tener hijos. Con el fallecimiento de sus padres, Felicitas tenía 10 hermanos, creo, y esas tierras se dividen, que van desde Castelli, ese castillo tan hermoso que se tenían, hasta las tierras por aquí. Y esta zona, que hoy estamos aquí, la recibe Héctor Manuel Guerrero. Ante la tragedia de la época, los padres de Felicitas, ante su fallecimiento, decidieron construir una iglesia en Barracas, que es hoy la iglesia de Santa Felicitas, que muchos conocen. Es una hermosa historia, la pueden encontrar en la iglesia, la pueden encontrar en muchos libros. Así que disfrútenla y lo maravilloso es lo que después de esa tragedia, quien quedó con estas tierras pudo hacer aquí. Y es un lugar divino, soñado, que los extranjeros vienen y no pueden creer que alguien haya podido plantar y mantener un bosque en un lugar tan inhóspito como era el Médano Vivo. Recordemos que era principio del siglo, recordemos que se hicieron viveros, que se esperaron años a que las plantas estén listas para el trasplante, que se perdieron, que se inundaron, que se tapaban con arena y que solo alguien muy luchador pudo lograr esto y hoy está para que todos los disfrutemos. Marcino Hotel Cariló los espera con recreación, distintas actividades didácticas, talleres de arte, salidas de aventuras y placita blanda para los más chiquitos. En Cariló, frente al mar, Marcino Hotel.